La primera pregunta para Paula Oliveto es ¿nos están tomando el pelo o no les importa nada, Paula? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, las dos cosas. Por un lado, creo que no les importa nada porque no tienen nada de valores ni de respeto. Y por el otro lado, saben que no hay consecuencias. Porque esto que estamos viviendo te muestra a una sociedad que está cada vez más cerca de la anomia. Mira, los sindicalistas te toman una fábrica, la gente no puede laburar, o te cortan una calle y nadie los mueve, te toman un sindicato o te toman un ministerio de trabajo que es una oficina del Estado, representa al Estado y nada pasa. Te roban en la cara, nada pasa. Es como que los argentinos... A mí lo que más me preocupa es este acostumbramiento de lo que está mal y esta desesperanza que yo siento en la gente. Porque si nosotros no podemos dar una expectativa de futuro, en la desesperanza somos todos iguales y en la desesperanza el kirchnerismo tiene todavía posibilidades. Y eso angustia mucho, porque no hay salida. A mí, por ejemplo, yo ver que tomen un ministerio de trabajo, es como... ¿no le parece medio loco? ¿Cómo viene, Joaquín? Es un debate que está abierto. Además, ustedes se hablan todos los días del debate, así que es un debate que está abierto, imposible de parar. Pero no, no, la verdad que no... Con toda franqueza no quiero opinar de eso, porque la verdad que estoy con mi cabeza puesta en otros problemas y no estoy pensando ni en las PASO, ni en reelecciones, ni en cuál es la coyuntura política, ni personal, ni de mi espacio político. Estoy pensando cómo sacar adelante los problemas que tenemos, que son muchos y todos los días se agravan, porque el mundo cada día está más difícil. Así que no tengo mucho más que agregar a lo que ha dicho Axel. Sí, pero el debate por la PASO está abierto. ¿Van a volver a cambiar la regla de juego, Paula? Sí, con cómplices. Con cómplices. Y yo te voy a decir algo que no es política. Pero pueden, pueden. Vamos a ver. ¿Ellos qué piensan? Que cambiando la regla de juego debilitan a Juntos por el Cambio. Y te lo dicen abiertamente. Porque vos podés decidir que las PASO no es una herramienta y hacerlo para la próxima elección que no sea la presidencial. Se puede discutir. No, lo quieren hacer ahora para debilitar a Juntos por el Cambio. Llegan con los votos, no. Ahora, ¿cómo van construyendo? Más o menos. Bueno, más o menos. Porque Ciaretti le va a dar los votos a los cordobeses. No, el kirchnerismo solo no llega. Entonces, ¿cómo construyen? Bueno, construyen con el gobernador de Córdoba. Randazzo te dice que no, pero está trabajando para conseguir voluntades. Con Milley, que ya está diciendo que lo votaría. Hay un tuit de Kikuchi que dice que las PASO es un gastadero de dinero y qué sé yo. Y quizás con la izquierda. Todo para perjudicar a Juntos por el Cambio. Y ahí se caen bastante las caretas. Porque, a ver, yo no estoy hablando mal de ninguno. Estoy diciendo que en momentos así las posiciones es cambiar la regla de juego para debilitar a una opción política. Y eso no es nada de democrático. Y por otro lado, es el juego en espejo. Vamos con la corte, te distraigo con la corte, pero por el otro lado te saco las PASO. Solo para perjudicar a Juntos por el Cambio. Hay que decirle a la sociedad que existen otras herramientas que quitan las PASO. Una interna abierta. Por supuesto. Seguramente ahí es más complicado porque te ganan los aparatos, porque le quitás la posibilidad al ciudadano de elegir. O sea que no hay nada más antidemocrático de lo que van a hacer que es quitarle la posibilidad a todos los ciudadanos de elegir en una PASO. Pero si hacen eso, se les va a caer la careta. Y yo estoy un poquito cansada de que acá vienen, se te sientan y se hacen los revolucionarios porque gritan. ¿De quién hablas? De varios. No, no estoy hablando de mi ley solo. Porque si fuera mi ley solo, el que tiene esa actitud es fácil y te lo diría. No. Hay gente de otros, incluso de mi espacio, que hacen eso. ¿Hiciste algún sondeo? Ustedes hablan entre ellos. Pero por supuesto, hablamos entre todos. ¿Y cuál es tu impresión? ¿Que esto pasa? Que están, si nosotros no lo ponemos arriba de la mesa, quiénes son los que están tratando de impedir las PASO, va a pasar. Porque dentro de lo que es el mundial... Pero Paula, ¿a quién en tu espacio le conviene que se eliminen las PASO? Vos dijiste también dentro de mi espacio. No, las especulaciones. Las especulaciones, a mí no me gusta decir que el especulador solamente es mi ley porque no me parece justo que... No, 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 pero por ejemplo, Paula... Perdón, Laura, explica por qué perjudican las... Viene el mundial y te votan las PASO. ¿Por qué perjudicarían las PASO juntos por el cambio? Explícalo, Laura. Bueno, porque juntos por el cambio tiene un problema de liderazgo que solamente lo puede dirimir con elecciones primarias. No, yo lo plantearía al revés. Yo lo plantearía al revés. Y también, como tiene tantos presidenciales... Claro. Y como el frente de todos tiene tan pocos, le genera un problema grande porque lo obliga a ir a una interna con cambio de regla de juego. Y también, Luis, en un momento en el que hay poco consenso entre los líderes de Junto por el Cambio. Hay muy poco consenso y todos creen que pueden jugar por afuera. Todos creen que tienen posibilidades. Eso te lo ordena la interna, ¿no? Eso te lo ordena la interna, por ejemplo, la interna. Pero lo están enlomando a la gente. La política, mira la política. ¿Sabe la cantidad de gente que quiere decidir quién es el candidato del PRO, aunque no es afiliado del PRO? Claro. O quién es el candidato radical, aunque no es afiliado... O al frente de todo. Bueno, hay que plantear la alerta. Y la otra alerta que hay que plantear tiene que ver con la justicia. El embate de mañana de los senadores del kirchnerismo planteando una corte de 15 miembros no es moco de pavo, ¿eh? Son los últimos estertores para cambiar el sistema, tal como lo hicieron en Santa Cruz o en otros lados. Comenzamos por la causa de este invento, de la causa de realidad, y pasamos a un hecho que está totalmente... Digamos, yo no lo separo una cosa de la otra, ¿no? Como es una persona gatizándole dos veces en la cara a la vicepresidenta. ¿Y por qué digo que lo relaciono? Nadie se preguntó, en serio que nadie se preguntó, ¿por qué en mayo del año 2019, antes de las PASO, esta causa de la que me preguntaban antes, la causa de realidad, fue a la Corte Suprema? Solo 24 horas fue. En un hecho verdaderamente bochornoso, les volvieron la causa a Comodoro PRO en 24 horas. El bochornoso fue que se lo quedara la Corte Suprema, Soria, no sea bruto, perdón. ¿Qué me decías, Pablo? El bochornoso es un ministro de justicia hablando de política. Es un guarando de Comodoro PRO, es un irrespetuoso. La realidad es que la mayoría de los jueces de Comodoro PI los puso el frente de todos. Si vos mirás, la mayoría son del frente de todos. Pero además, esa forma de hablar a un ministro es justicia, que tendría que darnos a todos respeto en las instituciones. Estamos normalizando todas estas cosas. Todo lo de la normalidad. Escuchas estas cosas... La vi incómoda a Graciana, y sí, porque no pueden justificar. Y la realidad es que las pruebas están, por más que digan que no. La cuestión de moralidad está, porque hacían negocios con Austral Construcciones, que era una empresa que no existía antes del kirchnerismo. Lo que no pueden explicar, independientemente de todo el proceso solicitatorio, la redeterminación de precios, que Austral Construcciones nace con el kirchnerismo y termina con el kirchnerismo. Ninguna de las otras empresas corrió esa suerte. Claro, pero eso puede haber sido Néstor y no Cristina. No, 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 Conti, ¿sabés qué? Al principio, cuando nosotros hicimos la denuncia de asociación ilícita, Lilita decía, bueno, tal vez el negocio se cortó con Cristina. Claro, que ya Cristina dijo... Porque en ese momento, ¿te acordás que decían que Cristina era más institucionalista? Después no cambió nada. Lo primero que hizo Cristina cuando asumió fue acusar a la CIA de que Antonini Wilson era un agente de la CIA. Y venía con una valija... Para su campaña. Bueno, pero también normalizamos que el narcotráfico financiera la campaña de Cristina... Es cierto, en el 2007. Estamos normalizando un montón de cosas. Exactamente. Que en un país normal son escandalosas. En un país normal se han puesto... Bueno, no sé si normal, pero en otro país, en Colombia, se han llevado puesto presidentes. Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Pablo, te agradecemos que hayas estado acá. Un placer. Vení cuando quieras. Es parte de la casa nuestra. Bueno, yo le quiero pedir a la sociedad que estemos atentos al tema de las PASO y al tema de la Corte. Porque hoy lo que parece que no se consiguen los votos, mañana se pueden conseguir. Y el Mundial es un gran tapador de mentes conversas. Y la realidad es que hay que pedirle a todos, cuando vengan a los programas, pregúntenle, ¿Usted qué va a votar con la Corte Suprema? ¿Usted qué va a votar con la PASO? Porque la sociedad tiene que saber quiénes nos estamos representando. Gracias, Paula. Un placer. ¡Gracias!